Hemos abierto tres centros, el centro 1 sobre calle Torne, la posta sanitaria que va a cambiar la modalidad que está en chacra 11 y el centro 4 en chacra 4. Estos tres en horario de 8 a 14 van a atender a hacer todos los controles que sean para embarazadas, controles de pacientes crónicos y también control de niños sanos. En el 4 también pueden buscar leche, anticonceptivos o vitamina D, pero a su vez está lo que es el IP sobre calle Estrada y el jardín 26 en margen sur, donde se puede retirar lo que es leche, anticonceptivos, están todas las vacunas del calendario nacional y la vitamina D. Y siguen estando los centros, el 3 de margen sur, el 5 en chacra 2 y el 7 en barrio San Martín, para todo lo que son patologías respiratorias o lo que es COVID positivo. Y doctora, ¿qué otras patologías se atenderán y cuál va a ser el horario, digamos, en los otros centros, los que no es por COVID? Bien, en los otros centros, los 8 a 14, patologías como son pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes, no sé, que tengan problemas digestivos, todo lo que no sea respiratorio, van a tener que llamar a los centros, solicitar el turno para ser atendidos. El control de las embarazadas, por supuesto, porque es algo bueno que queremos volver a retomar, y controles de niños sanos también. En el caso particular de todos estos controles, ¿cómo vienen con los profesionales, teniendo en cuenta que, bueno, la mayoría está abocado a todo lo que es la patología de COVID en el hospital y en los otros centros de salud? No, justamente el horario de 8 a 14, porque hay un solo profesional, a ver, un profesional, enfermeros y personal administrativo. Pero de esta manera y con los turnos, podemos empezar a hacer este tipo de controles, más personalizados y en patologías que no tengan que ver con COVID, ya que tenemos que volver a retomar la actividad y los controles con este tipo de pacientes. Hay profesionales que se les ha estado dando ahora las licencias como para descansar. A medida que se vayan recuperando, seguramente los horarios se van a ir ampliando.